Una vez Yo estuve pensando El por qué No podría Yo ser Como aquel Que tiene un Trabajo Y se siente A gusto Con él Otra vez He mirado en Mi fondo Y encontré La pregunta De ayer Y esta vez He querido Arreglarlo Pues ya sé Lo que debo Hacer Debo Luchar Por lograr Vivir En paz Conmigo Y con Dios Debo Buscar el Camino Y otros ya Consiguieron Encontrarlo Ahora sé Cuánto valen Los años Ahora sé Que debo Tener Confianza Confianza En mí mismo Y en mis actos Y vivir Siempre Con fe Debo Luchar Por lograr Vivir En paz Conmigo Conmigo Y con Dios Debo Buscar el Camino Que otros ya Consiguieron Encontrar Debo Luchar Por lograr Vivir En paz Conmigo Y con Dios Debo Buscar el Camino Que otros ya Consiguieron Encontrar La Corte Conmigo 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 Encontrar Dó Debo Conmigo Encontrar Encontrar Debo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!